Venga, picamos por aquí, avistamos. Oye, pero vais muy lentos, ¿eh? Lento te va a tirar el cerebro. Mira, qué fácil. ¿Qué pasa? Mira, ¿eh? Tres. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Si parece que te estás comiendo un hacha, tú. ¿Qué dices? Mira, se está comiendo un hacha. ¿Pero cómo que me la estoy comiendo? Se le está sacando la roña de los dientes. Mira el tronco. ¿Pero por qué tarda tanto como hacha de hierro? Qué pringao. ¡Ah, eres malo! ¡Hostia! ¿Has visto? ¡Has hecho trampas! Tengo que darse el pan allá, tronco. ¿Pero qué trampas? Tengo 19 maderas. ¿Pero tráelas? Sí, hombre, claro. Si son mías. ¿Pero eres un tramposo? El tramposo es tuyo. ¿Pero cómo que trampas? Que no. Mira, mira, mira. Mario, Mario, Mario. Vente por aquí, vente por aquí. ¿Pero dónde vais? Que te quese el tramposo. Venga, vete a tirar. Toma la madera. Vete a tirar todos los diamantes del mundo con un clic. Crack. Vale, pues no sé. O sea, yo me voy a quedar aquí, pero no sé qué les pasa. A ver, no son hacks. Estoy usando un mod simplemente, pero no estoy diciendo nada malo. Vale, voy a pillar todo esto. Ahí está, perfecto. Pillo toda la madera. Lo tengo por aquí. ¿Qué hacéis full diamante? ¿Qué te crees tú aquí? Pues tú haces trampas. Pues nosotros también vamos a hacer trampas. ¿Qué es lo que queréis? Que dejéis de hacer trampas lo primero, tío. O sea, nos hacemos el survival este nuevo. ¿Cómo has hecho esto de tal? ¿Así me lo explicas? Pero pues con un hacha. Sí, mira, mira, mira. ¿Ves? Ah, vale, no, pero es dano. ¿Veis? ¿Y por qué no va ahora? No, no, porque estás sifteando. Vale, mira. Rompe el árbol. Mira, no ves, está tan... No, no, no. Arcel, te lo juro que... Tío, pero... Que no, que no, que no, que no, que no, que no. ¿Pero que no estás usando trampas? Tío, que vamos a ver que acabamos de comprobar que has roto el árbol este de un golpe. Bueno, pues si no usas trampas, a tomar por saco. ¡Te matamos! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Que no, que no, que no, que no, que no, que no! ¡Toma, toma, toma, toma! Vale, acabo de aparecer aquí en mi casa. Está aquí Ariel. Intuyo que me lo van a querer matar, así que me lo voy a llevar. No, sin antes agarrar esto del cofre. Vale, perfecto. Voy a llevarme por aquí a Ariel. Me lo voy a llevar bastante lejos, ok. Me lo voy a llevar bastante lejos a Ariel, para que no me lo mate. Un segundo, un segundo. Ven, Ariel, ven, 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 ven. Corre, 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 corre. Vale, 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 perfecto, perfecto, perfecto. Ok, ok. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Vale, ahí quieto, ahí quieto Baja abajo, cállate No, abajo, abajo No, no, pero ahí, ahí quieto Vale, ahí quieto, vale, perfecto Y ahora, yo tengo esto por aquí Necesito que no vengan a matar a mi loro Porque entonces va a estar complicado Que no tengas atrás, que no tengas atrás Que ya voy, que ya voy Tranqui, tranqui Vale, gente, creo que están por aquí, eh Creo que están por aquí, eh Vale, gente, creo que están viniendo para mi casa Espero que no vengan Porque estoy un poco medio acorralado Necesito llevarme mi setup gaming Porque con el setup gaming puedo activarlo Y puedo obtener hacks e ítems especiales Para poder proteger mi casa Y poder salvarme de cualquier trampa que me hagan, ¿vale? Mario, Mario, vente por aquí Ostras, los estoy viendo, eh Los estoy viendo, eh Los veo, los veo, los veo, los veo No me lo puedo creer Van a ir Ojalá no me roben mi setup gaming, eh Necesito que Ariel esté ahí totalmente tranquilo Vale, están viendo toda mi casa, eh Voy a ponerme esto por aquí Y voy a shiftear de esta forma, ¿vale? De esta forma creo que les puedo ver, eh Por favor, que no me roben nada, eh Mira, mira, mira Ostras, tío, ¿dónde está Ariel? Sí, es que hemos entrado y no está Ariel No, no, para mí que este tío está pensando Eh, bueno, tienes razón, pero da igual Bueno, el caso es que yo me piro a mi casa, tú, eh Yo me piro a la mía, entonces Venga, nos vemos Oye, si sabes algo, avísame, eh Vale, vale, vale Yo es que desde aquí, desde la montaña Trolo todo Eh, vale, se acaban de ir Está ahí Dano Mario está subiendo hacia la zona de su castillo Eh, vale, voy a entrar dentro rápidamente Necesito el setup gaming Dime, por favor, que no me lo han robado Que no me lo han robado Vale, de momento está todo abierto ¡Oh! No me lo han robado Vale, necesito sentarme, ¿vale? Como podéis ver, mi setup gaming Y voy a hacer una cosa Vale, hacemos así Hacemos tal que así Y lo tenemos Listo, vale Ahora lo que voy a hacer es agarrar Mi setup gaming Y me voy a ir por aquí Y que desde aquí, desde las vistas Controlo todo Mira, ya decía yo Es que te lo juro que este Mi sitio es estratégico ¿Qué hace Arcel por ahí? ¡Arcel! ¡Hola! Oye, Arcel Tenemos a tu loro, crack ¿Cómo que a mi loro? Pues que tenemos a tu loro ¿Qué haces ahí arriba en tu casa? ¿Por qué estás dando vueltas todo el rato De forma sospechosa? Dando vueltas Porque he preparado una trampa Y te hemos robado a tu loro Porque no vas a ser aquí el único que haga trampas, crack Quedad ser sincero He hecho una trampa aquí en el río ¿Para qué me dices que es una trampa? Ya no voy a entrar No, no, pero es que no es para ti Ah, es para Dano Eh... Tampoco ¿Y para qué es? Tú entra, ya verás Mira, te la voy a enseñar ¿Qué es esto de aquí? Sí ¿Entro? Entra, entra ¡Ah! ¿Pero qué es esto? ¿What? ¿Pero qué? ¿Qué haces volando? Así que tienes que pasar por aquí Eh... Y es la única entrada ¿Pero está todo lleno de minas? ¿Es imposible entrar por aquí? Búscate la vida Porque por aquí no se puede salir Y solo se puede salir por ese lado rojo Así que búscate la vida, crack ¡Hala, chao! Venga, me voy a cargar tu casa y... ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡Para, para, 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 para! No me lo puedo creer Y antes tu setup ¡Hala, crack! Nos vemos Vale Eh, eh, eh... Eh, chicos ¿Cómo puedo hacer yo esto? Eh... Vale Lo único que se me ocurre es Intentar colocar mi portátil E intentar adquirir algún ítem especial Donde con él pueda hackearlo Vamos a ver Vamos a abrirlo Vale Voy a poner esto por aquí Esto por aquí Así ¡Oh! Vale, perfecto Tengo un ítem que es para buildear un puente En teoría ¿Lo puedo hacer así? No, así no me está dejando, eh Eh, vale ¿Puedo poner por ahí un puente? ¿Vale? ¡Hala! Vale, eh... Ya me he construido el puente Ok Lo que pasa es que creo que aquí me van a golpear, eh Aquí esto me va a golpear, yo creo, eh ¿Vale? Salto por aquí Salto por aquí Vale Y ahora por aquí ya puedo pasar, eh Y ahora si rompo esto No me voy a caer, ¿no? Vale, sí, me caigo ¡Oh! ¡Madre mía! ¿Cómo he pasado por todo esto? ¡Dios mío, querido! Con el puente ¿Y ahora cómo puedo subir por aquí arriba? ¿Es imposible? Vale Como no sea con esto Later gun A ver, vale Eh, ¿puedo disparar? No me lo puedo creer ¿Puedo disparar? ¿Puedo disparar? No me lo puedo creer Que se crea la... Vale, estoy subiendo Estoy subiendo Estoy subiendo Estoy subiendo ¿Vale? Vale, por último voy a colocar esto por ahí, vale Se crea la escalera Perfecto Vale, subo rápido, eh Vale, estoy subiendo Ahora sí que sí Ostras, están en mi casa, eh Están en mi casa, eh Voy a ver si está bien Ariel Pero están en mi casa, eh He salido vivo Vale, me he escondido todo en el... Ostras, está Mario Vale, está yendo donde dano Eh, Ariel está bien Ostras, que me van a ver Que me van a ver Que me van a ver Vale, me voy a esconder por aquí Eh, Ariel está bien Ariel está bien Voy a poner esto por aquí Para que no lo vean Y voy a poner esto por aquí Para que no lo vean tampoco, vale Y yo me voy a esconder por esta zona Porque no sé qué trama Pero con esto de los hacks Podría hacer cualquier cosa Vale, eh Lo que voy a hacer Va a ser algo totalmente nuevo Necesito el router El laptop Y necesito sentarme en la silla Porque necesito hacer una cosa, vale Necesito abrir esto Y ahora lo que voy a hacer Metiéndome aquí Es lo siguiente Vale, colocamos esto por aquí Perfecto Hackeamos Picamos todo para llevárnoslo Y ahora tengo el poder De poder convertirme En cualquier mob Por lo tanto Voy a convertirme En un burro Y a ver Dónde están Dano y Mario Vale Tengo el poder de convertirme En un burro Puedo ir más o menos rápido Vale Están ahí Están ahí Y no sé qué están tramando, eh Igual vuelvo Escucha, eh Mira lo que tengo A ver, cuéntame No, 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 no Es una caja Para encerrar a Arcel ¿Qué te parece si le encerramos? ¿Por qué? Oye, tú no tienes el setup, ¿no? Se la ha llevado él No, no, no Yo no tengo Eh, yo no puedo pasar por aquí Escucha, vamos a ir a la casa de Arcel Y le vamos a poner esto en la puerta Aunque le he dejado encerrado En una trampa Y se la ha comido entera La verdad Le he dicho que era para ti Ha dicho Hola, pues enséñamela El problema es que le he dicho Que hemos secuestrado a Ariel Yo no sé dónde está Ariel Entonces yo me he inventado Que lo hemos secuestrado Tras Hay que poner esto así, mira Ahí Tras Ahora sí que se camufla Te lo juro Tras Nah, nah Arcel va a quedar encerrado Voy a hacer una cosa Voy a volver a convertirme En yo En Arcel Y estoy por aquí Lo que no sé es ¿Qué es lo que han hecho? Yo esto no lo entiendo O sea, ¿qué es esto? ¿Una zanahoria? ¿La pudo pillar? Mario, 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 Mario Está Arcel ahí A susurra, a susurra ¿Qué es esto? ¡Qué brinco! ¡No, Arcel, tío! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bro, 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 bro Para, para, para Sácame, sácame, sácame ¿Qué misterio habrá? Bro, parad, 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 parad Dejadme, dejadme salir, dejadme salir Dejadme salir ¿Cómo se puede ser tan iluso? De verdad ¿Has salido la trampa que te he hecho, crack? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo es posible salir? A ver, es bastante fácil, ¿eh? Tío, que me saques de aquí, porfa Sácame de aquí Si te ha salido una trampa con lásers y TNT Esta es que no te sale de esto, pringao Venga Venga, hazte unos hacks de construcción Venga Más raro Y ahora, ahora que estás aquí Te vamos a aprovechar Y te vamos a torturar Porque, Dano, tú tienes TNT en tu casa, ¿no? ¿Cómo que TNT? Vas a reventar la casa Y tú ahí en tu casa Que no, que no, que no, que no Déjame salir Calladito Tú calladito Mario, calladito Déjale Déjale ahí encerrado, venga ¿Que no puedo salir de aquí? Venga, Mario, vamos a por la TNT Lo que no saben ellos Es que yo, por ejemplo Esto lo puedo romper Y literalmente puedo poner por aquí Mi tablet Y puedo ponerme en creativo Porque con la tablet Puedo tener hacks de todo tipo De todos modos En vez de ponerme en creativo Igual Voy a hacer algo mucho mejor Voy a poner por aquí El portátil Voy a hacer así Vale, perfecto Vale, hacemos así Vale, lo tengo Ahí está 16 enderpearls Vale, voy a picar la tablet Y ahora, si me puedo lanzar por ahí abajo Perfecto Vale, estoy fuera Están ahí dando vueltas, ¿eh? Vale, están ahí dando vueltas Lo que pasa es que quieren ir a por TNT Para destruir mi casa Lo que yo voy a hacer ahora mismo Es lo siguiente Voy a volver a utilizar lo que es el router, ¿vale? Porque para esto necesito montar el setup entero ¿Vale? Voy a abrir el portátil Voy a sentarme en el setup Y necesito el modo creativo Para poder hacer la casa más segura de Minecraft Así que vamos a hacer así ¿Vale? Y ya tengo el creativo Perfecto Rompemos el setup ¡Ah! ¿Lo he perdido? Bueno, después me lo puedo sacar Y ahora lo que voy a hacer es cubrir toda la casa entera De tal forma Así Vale, voy a quitar todo esto por aquí De hecho, con esto voy a ir mucho más rápido ¿Vale? Voy a quitar esto por aquí Set 0 Perfecto Voy a quitar esto por aquí Set 0 Voy a quitar esto por aquí Set 0 ¿Vale? Y aquí exactamente lo mismo Ok, ahora debo de poner todo con estos láseres Ok ¿Vale? Y con estos láseres Ahora lo que voy a hacer es poner esto tal que así Para que no pueda entrar bajo ningún concepto Ponemos todos los láseres de forma correcta Seleccionamos por aquí Y ya tendremos la entrada principal Ahora hay que hacer toda esta Voy a acabar esto por aquí Que me queda poquito Estoy terminando Voy a poner láseres Perfecto Pero no solamente láseres Porque voy a colocar por aquí Centinelas Que van a disparar a todo aquel que quiera entrar a mi casa Voy a poner nada más que cuatro Ahí está Y voy a limpiar todo esto de aquí Ahora sí que sí Me pongo en survival Y... Vale, ahí vienen ¡Oh! ¡Dios! Me he quedado en la clase Es imposible entrar ¡Oh! ¡No! ¡Han muerto, tío! ¡Qué chaval! Vale, he vuelto a ver todo ahí Vale, se podrá Ahora que... ¿Eh? Ahora que... Ahora que... ¿Qué cracks? ¿Qué? Ahora que... ¿Qué cracks? Es que Archen usa trampas ¡No, no, 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 no! ¡Ostras! Toma, toma, toma ¡Oh, sí! ¡Entra mano! ¡Vamos, vamos, vamos! Vinario, Vinario, Vinario ¿Dónde está? Estaba ahí arriba Estaba ahí arriba Hay que meterse en la casa Entra, entra, entra Arriba, arriba, Mario Arriba, arriba, vale, vale ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha prigado Mario? ¿Qué ha prigado Mario? Para, para, no me mates No me mates, no me mates No me mates Hagamos un pacto ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no, no! Tramposo, eres un trampas Toma, toma, toma Te lo doy, te lo doy, te lo doy No, no, abre, abre Abre, abre Abre, abre Vinario, Vinario Abre Eh, eh, para, para No, no, para, para No me mates, no me mates Eh, eh Juro que, que, que Que no he hecho nada ¿Sí? ¿Cómo que no has hecho nada? Me he salido de la trampa Porque la habéis hecho mal ¿Cómo? Pero no he hecho nada ¿Cómo? ¿Pero si has puesto un montón de lances en tu casa? Eh, yo prometo que no he hecho nada ¡Adiós! ¡Ah! Vale, me voy, me voy No, 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 no Voy a por él, voy a por él, voy a por él Vinario, ten cuidado No, 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 no No, no, no Tú estás loco, tú estás loco, dale Tú estás loco, dale Eh, pero, pero ¿Qué es mi casa? ¿Que no me la rompáis? ¡Eh! ¿Pero por qué? No, 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 va a mi casa, va a mi casa Va a mi casa, va a mi casa Va a Lorencio Vale, estoy en vuestra casa Estoy en la casa de Mario ¡Oh, Arniches! ¡Qué bonito! A partir de ahora le voy a llamar Lorencio Vale Eh, pues, bien Lorenciarse Vale, voy a esconderme por aquí, gente Y lo que voy a hacer es Eh, tengo que volver a sacar mi setup de gaming Eh, me están atacando Me están matando Me están haciendo de todo Necesito irme rápidamente Vale, que no me vean Que no me vean Que no me vean Que no me vean Vale, no me están viendo Ok, perfecto Vale, necesito entrar hacia esa casa De alguna forma sin que me vean Vale, y aquí necesito el setup gaming Para hacer lo siguiente, vale El router El portátil lo abrimos Colocamos la silla Y ahora sí que sí Viene el descontrol Vale, eh Voy a volver a hacer una cosa Voy a hacer tal que así Me podría convertir incluso en dragón Pero lo que voy a hacer es mucho mejor Mirad lo que tengo en el inventario Tengo un lanzagranadas Y un bazooka Yo puedo apuntar Disparo ¡Bum! Y como veis El bazooka va totalmente recto Lo que pasa es que esto se gasta Y solamente tiene un lanzamiento Pero para eso me tengo que poner en modo creativo Así que tengo que volver a entrar al ordenador Colocamos esto tal que así Perfecto Y ahora sí Ahí está Puedo lanzar lo que me dé la gana Vamos a romper mi setup Perfecto Y vamos a ir teniendo el modo creativo Hacia mi casa Porque no sé qué están haciendo la verdad Dano, 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 dano Te lo juro que estoy escuchando un loro A ver voy a ir contigo Dano estoy escuchando un loro, eh Eh, eh, eh ¿Dónde, dónde, dónde? Tío Mario Mira, mira, mira Sabía yo, sabía yo Está bien Lo explotamos con la casa Mario empuja para que salga Ahí está, ahí está Mira Chihuahua Chibarich Eh, eh, que me dispara El loro está aquí Oye Mario Tú sabes cómo bajarlo porque está flotando Mira así se va What? Se ha atravesado Hay que pisar las torretas, eh Mario, tapa las torretas con TNT Tapa las torretas con TNT Ah, huah, huah ¿Qué me han tirado? Un pon TNT y ya está Ahí está Una neutralizada Vale, más por aquí, más por aquí Vale, voy a poner más TNT Tapa todo Por dentro Tapa todo, tapa todo ¿Tú cómo vas con la TNT? Eh, yo Explosivamente Yo la veo venir a la de 3, 2, 1 ¡A tomar por saco! ¡No Mario, que estoy yo dentro! ¡Mario! ¿No habrá algún lorito por ahí volando? Eh, no, ¿verdad? De hecho yo Vale, estoy aquí siendo Goku ¡Ostras! ¿Acaban de romper mi casa? ¿Acaban de romper mi casa? No me lo puedo creer ¿Esto es real? O sea, me he convertido en Goku En la mascota de Dano Y acaban de... Pero, ¿esto es real? Vale, ahora sí que sí Este es mi venganza ¿Se puede saber qué hace mi casa destruida? ¿Cómo que destruida? Está reconvertida, Arcel Hemos hecho una deconstrucción ¿Se puede saber qué hace mi casa destruida? ¿Se puede saber qué hace mi casa destruida? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que tengo? Eh, Mario Tío, ya, ya, ya me ha matado Ya, para Ah, me he muerto, tío Arcel, para Yo me escapo, yo me escapo A mí no me pillas, a mí no me pillas Escapado Bueno, venga, va, va Arcel, me ha matado mi go ¡Poma! Pero no te he dicho que no, Arcel Tío, Dano, ¿sabes? De verdad, eh Arcel, ve aquí, tío Tío, eres un pesao Eres un pesao Siempre haces lo mismo Nos vamos a vengar de ti, Arcel Sí, pues mira Todo el pueblo entero Mira, mira, mira Todo el pueblo Todo el pueblo Entero, entero Todo, venga Y a ver tu casa, Dano A ver tu casa A ver Goku dónde está A ver Goku dónde está Mira, mira, todo reventado Todo reventado Tío, Arcel te pasa, tío Tío, Arcel Voy a ir a... Tío, Arcel, tío A ver, tu casa intacta A ver, a ver, a ver Venga, crack, intenta Intactarme la casa Toma Dano, tentáculos Mira lo que tengo Mario Tío, ¿qué haces? No, no, no Tío, Arcel Toma Toma, toma, toma Me llevo al Rulas Adiós, adiós ¿Qué haces?